Aplausos 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 Me gusta un largo de amantes Que muchos pilares va a impresionar Tengo una buena conversación En algún amor máximo No tengo gente privada Que no cree que no la blanca Tengo una guagua vieja En la que siempre vamos a Tengo ropa de Versace Tengo una curadora pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos Que por mi parte te van a abrazar Yo soy como un mar ayer Como un hermosillo de agua guiado Pero tengo una cosita en la playa Pa' que te vayas con agua y calemar Regir mi cara de tu iglesia Los libros saben tu lado sin que me creen Yo tengo tu amor 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ah y 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 sí no 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 Siempre brillará, brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Ven a no te pese a reclamar Que nunca antes se va a arrasar Otra vuelta Otra vuelta Yo soy aquí Borracho y yo En el corazón y yo da Se me brillará, brillará Te amaré, te amaré por siempre Ven a no te pese a reclamar Que nunca antes se va a arrasar No te pese a reclamar Andrea, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su apellido? Hiloche Hiloche ¿Cuál es su apellido? ¿Cuál es su apellido? Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!